¿Cómo son tus habilidades de escucha en español? Primero, verás una imagen y escuchar la pregunta en español. Luego viene un diálogo corto. Escúchate de cuidado y vea si puedes responder correctamente. Te mostraré la respuesta al final. Un hombre y una mujer están hablando. ¿Qué comió la mujer esta mañana? ¡Ah, tengo hambre! ¿Desayunaste? Sí, desayuné, pero solo un poco. ¿Qué comiste? Comí yogur y café. Eso es muy poco. También deberías comer pan y fruta. ¿Qué comió la mujer esta mañana? Un hombre y una mujer están hablando. ¿Qué comió la mujer esta mañana? ¡Ah, tengo hambre! ¿Desayunaste? Sí, desayuné, pero solo un poco. ¿Qué comiste? Comí yogur y café. Eso es muy poco. También deberías comer pan y fruta. ¿Lo he conseguido? ¿Lo he conseguido? ¿Lo he conseguido? Espero que aprendas algo de esta pregunta. Déjame saber si tienes alguna pregunta. Nos vemos en la próxima vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!